El presidente Donald Trump indulta a varios individuos considerados delincuentes de cuello blanco y entre ellos al exgobernador Rod Blancojevich de Illinois. Los otros son Bernard Carrick, excomisionado de policía de Nueva York, el financista Michael Milken y el exdueño de un equipo de fútbol Edward de Bartolo. Asimismo, conmuta la pena Judith Negrón de Hialeah, quien purgaba condena de 35 años por un multimillonario fraude al Medicare. El Estado multa en $1.800.000 a Fort Lauderdale por los constantes derrames de agua residuales. Venezolanos en Estados Unidos podrán cambiar su estatus migratorio aunque no tengan al día los documentos más importantes del país. Acusan de espionaje para Rusia a un hombre que fotografiaba a un informante en Miami. Encuentran sin vida a dos mujeres dentro de un auto que era transportado en ferry a Fisher Island y cayó al mar. Michael Boomer estará presente en el debate demócrata y será el blanco de sus rivales, dicen analistas. Rusia decidió prohibir entrada a ciudadanos chinos para evitar la penetración del coronavirus. Brasil enfrenta huelga de sus trabajadores petroleros. Ryan Newman, el piloto de Daytona que sufrió aparatoso accidente durante el pasado fin de semana en una competencia, sobrevivirá y se recuperará, dijeron médicos ayer. En finanzas bolsas de Asia mixto con Nikkei ganando más de 200 puntos, Europa en positivo. Nueva York gana a esta hora, el Dow está arriba más de 70 puntos. Petróleo West Texas en 52 dólares, el barril, el oro Troy en 1,607 y el euro en un dólar con 8 centavos. Recuerden que los detalles de estas y otras informaciones, usted los encontrará en www.actualidadradio.com.